Hola, soy Carlota, tengo 15 años, vengo del Instituto Bola de Oro Miguel de Cervantes. Yo soy Federico, tengo 15 años y vengo del Instituto Miguel de Cervantes. Allí llevo en la academia desde hace unos dos años, porque las matas siempre van a regular y ya para partir de eso decidí venir en la academia. Yo dos años también. Llevo por el inglés, el año pasado fue para apoyo y este año para B1. Hombre, antes de estar en la academia, mi nota era un... que no suspendí a cinco, pero a partir de ir a apuntarme, antes de sacar más ocho, uno o siete, que noté una gran diferencia. Que en cuanto te apuntas ya empiezas a ver los resultados, subes las notas y ya con el B1 es algo que no ves tanto los resultados en el instituto, pero a la larga pues, sabemos. Cogemos el libro y si vamos por el B1 y si volvemos polinomios, pues damos los polinomios, hacemos los ejercicios que llevemos y ya pues él nos lo explica y nos resulta. Y si a lo mejor no traemos tareas, pues él piensa lo que seguramente vayan a dar y ya pues él nos lo explica. Muchos jóvenes nos ponen como un examen que es de prueba para ver más o menos el nivel que llevamos en esos temas. Si ve a lo mejor que nos gusta un poco más, le saca a lo mejor fotocopias o nos manda unos ejercicios que él ve necesarios en el libro y ya nos lo... Gracias. 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 Gracias.